La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. Prospera en la más profunda psique de las mujeres. En el antiguo y vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se juntan el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loma. El lugar donde se mezclan la mente y el instinto. El lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente. Es el lugar donde se besan el yo y el tú. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los objetos. Toda mujer tiene potencialmente acceso al río bajo el río. Llega allí a través de la meditación profunda. La danza, la escritura, la pintura, la oración, el canto, el estudio, la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una intensa alteración de la conciencia.